Con harina vamos a armar rollos, unos rollitos, y vamos a... Rollito de... ya sabemos, el rollito de plastilina. Claro, lo mismo con la plastilina. El rollito y vamos a cortar cuadraditos. Vamos a cortar porciones más o menos de un centímetro y medio. Si no tenemos, viste, el cosito de madera para pasarlos, los podés pasar por la parte de adelante de un tenedor. Le damos forma, porque viste que en muchos lugares no le dan forma. Y si no, los dejas cuadraditos así como estás. Me gusta cuadrado también. A mí me gusta más. Son ricos. Pero lo que tiene de lindo el tema de hacerle el rollito, el rollito, es que en ese rollito y en ese centrito se mete la salsita. Y se cocina más parejo, además. ¿Sabes que lo que acabas de decir me abre otro espacio en la vida, otra dimensión? O sea, el rollito es para que se meta la salsa del ñojo. Y claro, viste como los penes rigates que son también rayaditos. Todas esas rayas en la pasta lo que hace es que se adhieran la salsa y el queso. Los tános saben todo. La pasta la saben hacer. Muy bien, entonces vamos a cortar estos ñoques, los vamos a pasar por el tenedor y los vamos a dejar entre este semolín o la harina hasta el momento de cocinar. No los vamos a volver a meter en la ladera, ni en una fuente, ni nada. Sobre la mesada. Ok. Vamos a embadurnar, ¿eh? Vamos a cocinar con la harina. Ensuciar bien la casa. La harina se limpia fácil. Nada más se te llena de blanco. No te vistas de negro si vas a trabajar con harina. El único consejo que te puedo dar. Y si tenés capa, tampoco. Y si tenés capa, tampoco. Vamos a poner una olla abundante, ¿eh? Se necesita una olla grande para hervir cualquier tipo de pasta, porque hay que llenarla de agua. No se puede poner poca agua y mucha pasta porque se nos pega todo. Vamos a poner agua con sal y un chorro de aceite. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una masa que es muy casera. Entonces, se puede llegar a pegar si no tenés la cancha de sacarlos enseguida. Vamos a tener una fuente, una, perdón, una sartén. Ah, una sartén. Una sartén con un poquito de aceite de oliva y en un fuego muy suave. Aceite de oliva, un poco de manteca, porque vamos a ir hirviendo los gnocchis y con una espumadera los vamos a sacar y los vamos a ir mandando. ¿A la sartén? En esta sartén. Hija de eso. Siempre le das la onda. Porque si vos agarrás todos los gnocchis y los colás, ¡plá! Tirás todo de la cosa, ¡pá! Arriba de la pileta. Masacote. Te va a quedar un masacote. Siempre vengo viajando en turista y te pasás a business. Te veo que pasás por la cortinita, ¿eh? Te doy el ángel. ¿Cómo que sí? Y le da el toque. Muy bien. Le da el toque. Entonces, vamos a ponerlos en esta... No vamos a... No es para fritarlos. Es para que se hagan con este poquitito de aceite de oliva, un cuadradito de manteca. Para darle gustito. Un chorrito de crema, lo que le quieras poner. Van a ir en esta sartén. Ahí sí sarteneamos un poco. Espolvoreamos con queso rallado y lo llevamos en la misma sartén. Tengamos una linda sartén para llevar a la mesa, ¿eh? Con un lindo mango. Y la llevamos a la mesa. Ponga un plato de madera, nos va a quemar la mesa, ¿eh? No, vale. Lo lleva ahí a la mesa con un bolsito con el pesto, otro bolsito con la salsa y cada uno se lo hace a piachere. A gusto y piachere. No se olvide de poner debajo del plato un 5 o un 10 pesitos. Y esa plata hay que guardarla para el 29 del mes que viene y volver a hacer los ñoquis. Eso trae prosperidad, felicidad. Si hay inflación, te más. Y mucho amor a la familia. La guarda, sí. Estoy salivando como el perro de Pablo. 29, hacemos ñoquis. Tengo tu gordo. Tengo tu gordo.